Por qué tú me atormentas, no sé por qué me hieres No sé por qué tú quieres matar mi corazón No comprendes que sin ti mi alma se muere No seas mala conmigo, yo mucho te lo pido No lastimes este amor que tanto te ama Con esa indiferencia que me causa dolor Me muestro indiferente porque tú lo has querido Yo mucho he soportado tu ingrato proceder Bien lo sabes que por ti mucho he sufrido Para seguir sufriendo mejor me voy de ti Por qué tú me atormentas, no sé por qué me hieres No sé por qué tú quieres matar mi corazón No comprendes que sin ti mi alma se muere No seas mala conmigo, yo mucho te lo pido No lastimes este amor que tanto te ama Con esa indiferencia que me causa dolor Volvamos a querernos, no más indiferencias Hay que reconciliarnos, volvamos a empezar Lo que pasa fue que no nos comprendimos Yo sé que tú me quieres y sé que yo te adoro Y es por eso que debemos comprendernos Y seremos felices toda una eternidad ¡Parauna, apostlesa,飛, c Absolver! En la好啦, te aplicarme el éxito Pero la leveling no me llaman O sea, todo uno es seguro